bueno estamos aquí con otro vídeo más la verdad pues el suscriptor pidió un juego que le gustó mucho que ha visto en su país creo yo entonces le dijo a doña dupe que que hicieran esto que iba a mandar por eso con esos dólares que trajo agua y le mandó a comprar dónde están las pastillas y como lo vio que andaba así como un pato y le compró una es buena onda esto y una vez para que le tape la chorrera porque tiene miedo que le puede tirar sus pedidos y se lo va a tirar en el pecho y le vaya a manchar la cara sí porque como hizo este juego y entonces él se lo él se lo mandó a comprar desde cuantos días está usted así tres días y si no hubiera venido suscriptor a verlo no pero mire y a veces así como lo ve él pues ya había tomado ya pero no me ha quitado ya te veo esta vez pero yo me digo que se le queda viendo se le queda viendo bien pegadito este como dijiste que se llamaba el suscrito porque acá de tema acá de temas no yo pensé que pero como dijo ya que al cadena que yo había visto no había oído nombre así dije yo entre mí bueno vamos a empezar el juego la verdad que este juego pues lo dijo aquí el el futbolista que vino acá entonces quiere jugar con el lupo entonces y luego pues pues puede ser pero quieren jugarlo ustedes dos pero si quieren pueden ir a jugar más pues va que sí y eso van a terminar ahorita después de que después de esto eso van a jugar ya por último yo voy a hacer que grado bueno mire ahí todo lo que se va a comer mire aquí está todo el premio la verdad que este juego pues yo creo que ya lo conocen muchas personas y se va a hacer aquí solo porque el suscriptor dijo muchas no es porque nosotros habíamos planeado esto entonces bueno vamos a dar el gusto a él también que quiere acompañar al grupo aquí bueno pues dice que doña lupe la primera doña lupe se pone en ese lado del otro lado si quiere dejar para acá ya para acá tiene que ser bueno pues un tiro rápido rápido vamos 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 le 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 damos le damos dale salir salir de este suscriptor que le está pasando es de él es rápido rápido ya lo que se va a terminar la no puede ser que ésta se lo va a terminar yo voy a grabar vamos le vamos le vamos le vamos le tómese todos ustedes lo que hay no puedo creer yo mucha que lo quiten no puedo creer eso no mire doña lupe se va a estar terminando vamos mingo 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 vos que te falta la comida todavía otros lo que están bien delgada vamos rápido 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 vamo le vamos mingo vamos para afuera para afuera vamos vamos doña lupe que le pasó ahora era la más mejor tapen el agua antes que le entre mosca también muchas porque si no le va a entrar muchas moscas ahí vaya te quitó el suscriptor no me hace suscriptor viene con hambre ahorita viene nomás como hace para comer este dale de lupe quites tu compañero suscriptor de ahí vamos 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 de volada de volada porque si no mire cómo hace para comer este este suscriptor trae mucha hambre mucha vaya vaya no mucha no creo yo que no lo van a sacar a él vamos 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 agarren esta cosa de volada vamos ya va con otra golosina ya va con otra ya va con otra ya va con otra ya va con este muxe vamos vamos pa afuera para afuera suscriptor para afuera para afuera no lo dejaron comer nada jajaja aquel si trae hambre se va a chupar el banano Vamos, vamos, vamos. Hay que echarle chile. Hay que echarle chile al banano. Vamos, vamos, Petro. No, muchachas. Nos va a dejar sin comer esto, ¿no? Vámosle, vámosle, vámosle. Rápido, rápido. Entre más dan vuelta ligero. Ah, para afuera otra vez. Vamos. No, este ya va pasando dos veces. Este es suscriptor, muchachas. La verdad que trae mucha hambre, miro yo. Vámosle, vámosle. Mingo, ¿qué pasó, Mingo? También este. Ah, vámosle. Pa' afuera. Sacando su golosina. Estaba fuera de sus gritaros y lo dejaron pa' afuera. Vamos, vamos, muchachas. Sáquenle aquel, sáquenlo aquel. Porque es cierto que está delgado. Vamos, vamos. Ah, no puede ser. Este es suscriptor. Sí, de veras que sabe. Miren nomás. Ya se va a comer el pan ahora. Hasta rompió la bolsa. No, este sí no quiere perder tiempo, muchachas. Vamos, vamos, vamos. De volada, de volada. Se va a tener. Va, ah, lo sacaron también. Dele, muchachas, dele, dele. Dele, no, no paren, no paren, no paren. Dale, porque se va a tomar el agua. Vaya, Petro, no has comido, pero nada, tan siquiera vos. Vámosle, vámosle, vámosle. Vamos a ver quién ha comido más. Vámosle la boca. Tapen el agua, muchachas, tapen el agua. Si no lo están usando porque ya saben que las moscas dejan bacterias. Vamos, Petro, vamos, Petro. Vamos a ver cómo le va. Dale, mingo. Ya están cansados. No puede ser que ya estén cansados dando vueltas. Para afuera otra vez. No, muchachas. Esto sí que... Hasta acá. Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera. Cuidado, ¿ah? Pa' afuera. Cuidado. Ahora sí se los está llevando la jodía, muchachas. No, muchachas. Esto sí está, pero rápido esta cosa, muchachas. Háganse, mingo, pa' afuera. A comerse su banano con chile. Va, que se lo sacan de volado. Vamos, vamos. No, no dejen que mingo tome agua, muchachas. Dale, dale. No dejen que tome agua. Vamos, vamos. ¿Usted qué puta? Vamos, vamos, vamos. No se me ahogue porque si no... Vamos. Este mingo lo... No, muchachas. Este sí que está... Dele rápido porque si no camina ligero, aquel se acaba la comida, se acaba el agua, se acaba el chile, el banano, todo, las golosinas. Vamos, Petro, vamos, vamos. También vamos. Dale, Manuel. Vamos a ver cómo le hace. Mirate aquel tranquilo, está suave. Ahí va. Enchilando el chile, enchilando el chile, enchilando el banano, estaba aquel cual. Vamos, vamos, vamos. Sí, pues la gana. Van a ver qué nos saca, qué nos saca doña Lupe. Dale, dale. ¿Quién se lo va a sacar? Va, va. Ya se cansaron, muchachas. No puede ser, hombre. Esto se ha ido a vuelta a la tierra. Esta está a vuelta. Mientras que... Vaya para afuera. Vaya para afuera. Ya creo que ya se terminó hasta la comida, muchachas. Vaya para afuera. Esto sí está, pero rápido, muchachas. La verdad que aquí se come ligero. También tampoco para ahogarse, pero sí. Es una comida rápida aquí, dando vueltas. Vamos. El agua todavía hay bastante. El agua todavía puede ser que alguien se lo va a acabar de una vez. De tantas copas que se va a volar. Vaya para afuera, para afuera. Vámosle. Ni apenas llegó, ya se lo estaban sacando para afuera. Vamos. Vamos, 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 vamos. Dale, dale, muchachas rápido porque se va a acabar el agua aquel. No nos va a dejar nada para afuera. Vaya mingos, no has comido ni una vez mingos. ¿Cuántas veces? Ni una vez has comido mingos. ¿Quién se va quedando sin comer? Vamos, vamos. Ya, muchachas, ya no hay nada. Se lo están dejando que se lo termine aquel. Aquel hasta está contando cuántas vueltas dan ahí y mirando. Viendo que la botella no caiga parada para no salir corriendo. Vamos, para afuera, para afuera. ¿Qué le pasa al suscriptor ahora? Vos mingos sí que agarrar bien el envase porque no está jodido. Don Beto ya no ha comido nada, creo yo. No sé quién. Ya ha comido demasiado, pero aquí sí está. No, muchachas. Aquel se está acabando todo. Se está llenando. Lo están llenando. No lo están dejando. No, doña Lupe, ¿qué le está pasando ahora? Vamos. ¡Ay, para afuera! Hasta el agua le dejaron ahí huchar. Vaya, no dejen comer mucho a Petro. Ya ha comido demasiado también. Vaya, para afuera también. ¿Cómo que no? Todavía hay golosinas. Todavía hay. Aquí vean, hay dos barnandos. Vaya, para afuera también. Vamos, vamos, para afuera. Vamos, para afuera. No, don Petro así no le haya bien a la parada. Póngale, para, se la, para, se la bien aquí a don Petro ahí, porque si no, lo va a dejar sin comer. Vamos, doña Lupe, porque mire, aquel, para comer golosinas, el hombre golosina, mire nomás, ahí está. Los va a dejar sin nada, sin nada, sin nada. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, para afuera. Va, ahora sí. Para afuera, hijo. Se le tomó el agua nomás. No puede ser, huchar. Este juego sí está divertido. Vamos, vamos. Bueno, ya creo que todos comieron un poco. Solo yo, que no me voy a quedar sin nada ahorita de comer. Vamos, 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 vamos. Este juego ya se acaba, ya casi se acaba. Solo faltan nomás unos panes nomás. Que quedan en las golosinas. Ahí perdés tu tiempo, ahí pierdes tu tiempo, ahí perdés tu tiempo. Sáquenla, muchachas, antes que va a terminarse el agua. Vamos, vamos. Ya se pararon. Ya se pararon. Afuera. Lo dejaron a media calle, muchachas, solo sacando el agua. Pobre mingo, no lo dejan comer, ni un poquito, muchachas. Ahí está todo. Vamos, vamos. Doña Lupe se va a terminar el agua, muchachas. Pónganle gana, pónganle gana, porque si no, va, pa' afuera, díganle. Sáquenla, 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 sáquenla. Bueno, mingo, tira bien ese envase. Va, el suscriptor también. ¿Qué le está pasando ahora? Esa vez, Petro. Ahorita vamos con Petro. Llega el otro muchacho ahí, listo. Pero Doña Lupe se está llenando, muchachas. Se está acabando todo. Yo creo que nos va a dejar a cero en este momento. Ahí estamos.